¿Alguna vez has sonado con visitar las mejores playas del Caribe? Imagina el sol calentando tu piel, las aguas turquesas invitándote a entrar, y la suave arena blanca bajo tus pies. Una de estas joyas que podrías considerar es Playa Flamenco en Puerto Rico. Playa Flamenco, un refugio para los amantes de la playa, es la quinta esencia del paraíso tropical. Imagina esto, aguas cristalinas que reflejan el cielo, arena blanca pristina que se siente como azúcar glas bajo tus pies, y una exuberante vegetación que pinta un vivido telón de fondo a este impresionante paisaje. No es una playa ordinaria, es un lugar donde la naturaleza despliega su magia. Pero el encanto de Playa Flamenco no se detiene en su belleza, es un centro de actividades. Ponte tu equipo de snorkel y explora el vibrante mundo submarino. O simplemente toma el sol mientras la suave brisa caribena acaricia tu piel. Prepara un picnic, encuentra un lugar sombreado, y deja que las olas rítmicas proporcionen la banda soñora perfecta para tu festín junto al mar. Para los aventureros, los sitios de acampada cercanos te llaman, prometiendo una noche bajo las estrelas. No faltan experiencias para disfrutar en Playa Flamenco. Pero Playa Flamenco no es solo sobre la playa y las actividades acuáticas. Aquí la cocina local es una sinfonia de sabores. Desde mariscos frescos hasta guisos contundentes, cada bocado es una aventura. La cultura es tan rica como la comida. Vibrantes festivales, música tradicional y locales de buen corazón te dan la bienvenida a su mundo. Y no olvidemos la pura tranquilidad. Anidado en este pedazo de paraíso, no puedes evitar relajarte. Una visita a Playa Flamenco ofrece más que solo un viaje a la playa. Es una inmersión en una cultura vibrante y un rejuvenecedor escape de lo ordinario. Entonces, ¿estás listo para empacar tus maletas para Playa Flamenco? Desde las arenas blancas pristinas hasta las aguas cristalinas, Playa Flamenco es un pedazo de paraíso que ofrece todo lo que un viajero podría sonar. Ya sea que busques tranquilidad, aventura o un sabor de la rica cultura de Puerto Rico, Esta joya caribena lo tiene todo. Si disfrutaste de esta visión de Playa Flamenco y quieres descubrir más destinos increíbles, asegúrate de darle al botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal. Mantente sintonizado para más inspiración de viajes.